sensación te genera simplemente no porque a ver una cosa es la carta de especialista no eso quizá que detectan 20 sabores aroma hierbas y alucina y otra cosa es la sensación del consumidor que es más importante pero quién es el que paga al catador hay que pagarle el consumidor se nota bastante la hoja de coca mucho pero es un porcentaje de cacao no tan alto tal vez tiene un poco de leche azúcar de caña pero digamos es un chocolate que tú consumirías si fuera un poquito más suave hay que refinarlo un poquito más refinarlo te refieres al micronaje de las partículas o te refieres a que sea más crema no puede ser no sé dependiendo que no sé que se sienta menos el grano dices tú y la coca está bien de coca o está bien de coca está bien de coca mira que bien bueno bueno